Debido al premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida recibido por la Asociación Inclusiva Laboral de Pérez Celedón, SN Sur Noticias consultó a los generaleños si conocían de esta institución y qué pensaban de su labor. A pesar de que muchos desconocían su existencia, nos brindaron sus comentarios. No muchacha, no, está bueno, para que salgan adelante y de todo, y que tengan mejores cosas y para que los atiendan mejor. No sabe, sí conozco a alguien, sí. No, en ese caso sería bueno, porque de tal manera pueden trabajar mejor ustedes, la gente, entonces es mejor para ellos. No, eso sería algo muy bueno, que haya alguien que trate de ayudar a las personas discapacitadas. Bueno, he oído alguna situación por ahí, sí, aquí no es, yo lo que opino es que hace tiempo les está haciendo falta el apoyo. Hasta ahora los están apoyando un poquito, pero eran despreciados, totalmente. Me parece excelente, falta mucho que hacer por ellos. Sí, bueno, yo tengo, conozco porque yo tengo familia discapacitada y me parece que es un proyecto muy bueno, porque ellos siempre necesitan ayuda y espero que la gente los vea como personas normales, no como discapacitadas. No, es excelente, ojalá, ojalá hubieran más asociaciones como esa, entonces, para, hay muchas personas con discapacidad, de hecho en todo el país, y es bueno. No, no tengo conocimiento de eso, es muy bueno, claro, que hay muchas personas desamparadas, pues, entonces es muy bueno. No, no tengo ni idea, no, está muy bien, pues, hay mucha gente que por sus discapacidades no tienen la opción, ¿verdad?, de por sus propias fuerzas conseguir algún empleo, entonces, pues, no sabía, pero está muy bien, y menos que haya ganado un premio, ¿verdad?, entonces, no, es un orgullo, ¿verdad?, que esté aquí, precisamente. No, no, no conozco de ahí, es bueno para el cantón, porque hay mucha persona con discapacidad, entonces, es algo que se le da oportunidad a ellos, que por mucho tiempo los han tenido como marginados. Me parece bien para que las ayuden, porque ellas son iguales que las demás personas.